hola muy buenas esto es con cuatro hijos y yo soy marisa si es la primera vez que nos ves bienvenido o bienvenida y si ya nos has visto más veces muchísimas gracias por volver a vernos en cualquiera de los dos casos si te suscribes al canal por aquí nos vas a ayudar un montón así que si te gusta nuestro canal animarte a suscribirte que os traigo y bueno pues hoy os traigo un juego precios ya os lo he enseñado por instagram que sabéis que andamos por allí también si no nos conocéis en instagram somos con cuatro hijos vamos compartiendo fotos de lo que vamos jugando también reseñas a veces no siempre compartimos el mismo contenido en las dos redes bueno pues os lo he enseñado yo creo que todo el mundo ha coincido conmigo en que era impresionante comentarme si queréis por aquí abajo y me decís qué opináis vosotros y el juego es for gardens este juego que nos viene de la mano de arrakis un juegazo de partidas de 45 minutos de dos a cuatro jugadores y para mayores de diez años ahí es este for gardens un juego en el que contaremos con una pagoda y tendremos que ser constructores de paisajes te apetece ver componentes y cómo se juega y la opinión aunque ya me he adelantado un poco vamos o sea intentó pero me adelantado bueno pues si te apetece quédate en este juego en full garden nos dice que cuatro preciosos jardines rodean una misteriosa pagoda de cuatro pisos levantada en honor a los dioses de las cuatro estaciones tendremos que elaborar estos jardines para convertirte en el heredero del reino giraremos una pagoda y conseguiremos recursos para completar los jardines todas maneras como siempre digo como es mejor verlo pasamos a la cámara de arriba y os enseño componentes cómo se guarda el juego porque es sinónimo de un inserto bien hecho y cómo se juega y por último os doy mi opinión de este juego que nos vamos a encontrar al abrir este for garden bueno lo primero que vamos a encontrar es una hoja que es una guía de montaje de la pagoda yo no me desecho de ella para poder enseñaros la porque ya la tenemos montada es muy sencillito y después el manual de instrucciones que la verdad es que viene muy bien explicado y es muy sencillo o sea como veis son cinco o cuatro hojitas grandes y aquí mirar la caja con el inserto que bien queda todo ordenado esta será la base de la pagoda el tablero de puntuación de los distintos jardines aquí tenemos los recursos que vienen colocados simplemente es sacarlos y podemos jugar así los tenemos una bolsita porque no los cubos muy pequeñitos son los cubos de cada jugador cada jugador cogerá un color tenemos cuatro colores negro gris amarillo y blanco estas son las fichas de bonificación los tableros de donde almacenarán los recursos los jugadores y las partes de la pagoda cómo se montará la pagoda bueno pues es muy sencillo teniendo en cuenta la base en el orden que queramos nos da exactamente igual colocaremos es importante decir que los jugadores jugarán enfrentados cada uno mirará una cara de la pagoda si jugáramos a dos lo suyo es uno por aquí y otro por aquí si jugamos a tres pues estaríamos a tres lados y si jugara cuatro cada uno por un lado entonces iremos colocando tal que así de base para partir colocaremos 3 2 a este mismo 1 3 2 1 y 0 así quedaría montada la pagoda el objetivo de este folk garden es ser quien acumule más puntos de victoria completando las cartas de paisaje estos conjuntos se llamarán panoramas porque tendremos que crear distintos paisajes y la puntuación al final de la partida será el total de la benevolencia que consigamos en el track de los cuatro dioses más los puntos que podamos conseguir por las losetas extras como se hará la preparación de una partida bueno pues lo primero que tenemos que hacer como os he dicho es montar la pagoda en la que colocaremos un lateral tal cual se está viendo aquí 3 2 1 y ningún recurso el orden de los recursos da exactamente igual lo que sí es importante es que sea eso 3 2 1 y 0 tiene importancia porque ahora lo vais a entender por lo que no será como nos las manden una vez que tenemos montada la pagoda nos aseguramos de que todas las cartas están colocadas por su lado de paisaje y sacaremos tres cartas y repartiremos 5 cartas a cada jugador las cartas evidentemente van a ir colocadas de manera que los demás jugadores pues no verán tampoco lo que hay en la carta colocaremos el tablero de puntuación que se nos ha movido el tablero de puntuación junto a la pagoda y colocaremos la ficha de cada jugador pues aquí están jugando dos jugadores uno que juega con el negro y otro con el blanco en el número 3 cada jugador cogerá una loseta de planificación y luego de las losetas de bonificación como máximo cada jugador puede tener una loseta o sea que en partidas de dos jugadores simplemente dejaremos dos losetas de bonificación ordenadas de mayor a menor estas partidas estas estas cuatro losetas en partidas a dos jugadores pues no formarían parte de la de la partida colocamos las cartas sobrantes que están ahí formando el mazo de robo y con las tres cartas separamos los recursos pero si no queremos no necesitamos sacarlos los podemos dejar ahí piedra agua madera y hierba y organizamos las losetas de bonificación y elegimos el jugador inicial como nos como como prefiramos lanzamos un dado el que saque el número más alto pues es el jugador inicial que vamos a hacer en un turno cada jugador cada acción requiere que se juegue o se descarte una carta las acciones que tenemos disponibles son bien jugar una carta jugar un proyecto en nuestra zona rotar y ganar un número de recursos rotar la pagoda usar un comodín que sería esta acción descartamos la carta usamos el comodín cogemos un recurso y lo podemos colocar sobre una carta que tengamos nosotros jugadas acción del carro recolocar los recursos y nada más esas serían las acciones que tenemos disponibles cuántas acciones vamos a poder realizar en cada turno pues podemos realizar tres acciones en cada turno como las hacemos como os he dicho pues descartando las cartas si lo que vamos a hacer es el movimiento de la pagoda nos tenemos que fijar en primer lugar cuál es la el piso de la pagoda que vamos a mover por ejemplo yo voy a elegir esta entonces voy a mover este piso de la pagoda el tercero por abajo por empezando de arriba abajo lo puedo mover hacia la derecha 90 grados o hacia la izquierda 90 grados lo que yo prefiera como voy a recolectar los recursos pues en este caso me dice que los voy a recolectar de abajo arriba puede ser de abajo arriba o de arriba abajo hay las dos opciones aquí viene el kit de la cuestión porque me dice que los voy a recolectar de abajo arriba entonces cuántos recursos puedo tener yo como máximo pues como máximo puedo tener cuatro recursos hasta que no consiga como mucho una de estas que podría tener cinco entonces sólo puedo porque éste ya me viene marcado tres palos y un agua que yo colocaré en mi almacén de recursos ahí está el kit de la cuestión entonces a veces a lo mejor me interesa pues mover este porque descartando una carta que me permita mover desde abajo porque lo que necesito hacerme es con agua y con piedra entonces me interesa llevarlo a cero pues ahí hay que valorar mucho esa sería una acción otro tipo de acción pues otro tipo de acción que hay es que yo me lleve un recurso a una carta mía bueno pues yo voy a descartar esta carta y voy a coger una hierba que me llevo aquí y el otro tipo de acción es usar el carro el carro sirve para recolocar los recolocar los recursos que tenemos aquí bueno pues yo puedo decidir que voy a llevar esta gota de agua esta carta que ya hubiera jugado y estos palos que me sobraban pues puedo decidir que los quiero descartar o sea porque no los quiera o los dejo ahí para otra ronda bueno pues las distintas no hay más acciones o sea las acciones disponibles son esas y vamos a hacer tres con lo cual nos desharemos de tres cartas y al acabar el turno podremos robar otras tres cartas pues puedo robar o bien una de las cartas que está boca arriba o una de las cartas que está boca abajo cualquiera de los dos casos pues yo voy a decidir robar esta porque voy a intentar conseguir hacerme con el paisaje verde esta carta de paisaje como ves nos dice que tiene cuatro cartas y nos va indicando esta es la segunda esta sería la última esta es la tercera y aún tendría me faltaría la primera de encontrar o de que saliera si yo tengo las cuatro cartas construidas pues lo que veremos será un paisaje formado a medida que las vaya construyendo iremos viendo dándoles la vuelta y al final pues me encontraré con el paisaje formado el orden en que yo construya las cartas es totalmente indiferente da igual que yo ahora la 2 que lo haga 4 que luego haga una de color azul para luego hacerme la 3 y luego la 1 o sea eso es totalmente indiferente no importa el orden qué ventaja nos da construir un paisaje por completo pues en el momento que consigamos construir un paisaje podemos elegir una de las losetas de bonificación como máximo podemos tener una loseta de cada tipo de bonificación entonces podemos decidir entre cuatro puntos cuatro recursos al azar que nosotros elijamos entre los recursos disponibles que podremos colocar en nuestras cartas o una ampliación de almacén con lo cual en lugar de almacenar cuatro recursos almacenaríamos 5 eso es lo que nos da cuando construimos el paisaje por completo luego otra cosa que es importante y es donde está casi más el que de la cuestión cuando yo voy con los recursos en una carta cuando yo termino de construirla en el momento en el que termino de construirla o sea yo ahora mismo pongo aquí el último recurso en el momento que he terminado de construir la carta devuelvo los recursos y la giro esta carta es una carta comodín entonces puedo mover el track que yo quiera de los dioses bueno pues yo digo que voy a mover el morado en un turno posterior construyó esta y en un turno posterior construyó esta cuando construyó esta yo construyó esta y digo vale pues voy a mover este y esa que es como bien puedo volver a decidir cuál de los tracks muevo bueno pues decido que voy a mover que voy a mover ese otra vez luego voy a construir esta y entonces muevo el morado la del comodín que le volvería a uno y el otro que era de color rosa es decir cuando yo construyo a medida que yo voy construyendo cuando solo construyó esa puntuó esa cuando yo construyó la segunda puntuó todas la que acabo de construir y todas las anteriores de nuevo cuando construyó una tercera puntuó esta y todas las anteriores de nuevo entonces qué pasa que cuando yo llegue a 10 que ahí está la particularidad y una de las chichillas que tiene el juego es que si yo tengo que sumar puntos en este track el otro jugador los restará si está aquí y yo tengo que sumar tres puntos como yo no me puedo mover él lo restará y podemos ir avanzando los dos en los distintos tracks y si yo aquí tengo que volver a sumar y él no ha conseguido moverse se irá del track pero se irá para no volver nunca jamás es decir perderá la opción a puntuar en ese track así irá transcurriendo la partida iremos haciéndonos con paisajes y construyendo cada paisaje solo lo podremos construir una sola vez tenemos el paisaje verde tenemos el paisaje azul el paisaje naranja 1 granate pero cada uno de ellos solo puede ser construido una vez no podemos bajar dos cartas o sea yo tengo construido ya esté aunque lo tenga terminado no puedo volver a bajar esta carta esta es la carta 4 del paisaje verde ya la tengo bajada construida o no no puedo volver a bajar otra vez otra carta 4 del paisaje verde aquí tenemos construidos para que los podáis ver todas las cartas de paisaje disponibles estos son los cuatro paisajes que nos vamos a encontrar la ronda final cuando se va a producir bueno pues la ronda final se producirá cuando un jugador tiene un número determinado de paisajes en su jardín construidos en el número va a variar dependiendo del número de jugadores en este caso a dos jugadores serían 10 paisajes en el momento que un jugador tenga las los 10 paisajes completados no bajados o sea que los tenga boca abajo no hace falta que los paisajes estén completados o sea yo puedo tener estos cuatro esté completado luego dos de aquí y uno de aquí no hace falta sino que tenga 10 paisajes completados una vez que se cumpla esa condición se produce el final de partida se completa la ronda actual para que todos los jugadores jueguen el mismo número de turnos y una vez termina el turno del último jugador se pasaría a la puntuación como se va a puntuar bueno pues en mi caso por ejemplo yo habría ganado la loseta número 4 con lo cual que tiene un 4 con lo cual ya tengo cuatro puntos y luego era el jugador de negro tendría 10 más 10 20 más 5 25 más los cuatro de la loseta de bonificación 29 y el amarillo por ejemplo ponemos que ha ganado la loseta del 3 pues tendría 3 más 3 6 más 4 más 10 sumamos las puntuaciones y el jugador que más puntos consiga será el ganador de esta partida si en lugar de dos jugadores fueran tres jugadores serían nueve cartas de paisaje las que habría que tener completadas y si fueran cuatro jugadores serían simplemente ocho cartas de paisaje las que teníamos que tener completadas y esta preciosidad es for gardens pues esta maravilla es for gardens no me digáis que no es bonito puesto en mesa es que últimamente estoy enseñando unos juegos que son preciosos la caja misma bueno lo tenéis que ver en el efecto pero porque se ve que se refleja viene lo que es con unas ilustraciones y un brillo que queda precioso este juego de martín doletal me parece una auténtica maravilla funciona a la perfección es divertido de jugar el sistema este de gestión de recursos en el que tenemos que mover la pagoda hacia los distintos lados para intentar cuadrar lo que necesitamos para construir nuestras cartas con lo que la señora pagoda nos va a dar y lo poco que podemos almacenar el movimiento continuo de cartas porque vamos a tener cinco cartas solamente en mano de las cuales hacemos tres acciones nos tenemos que deshacer de tres obligatoriamente y ajustarnos a esas poquitas acciones que hay o sea y en un momento dado tenemos una carta que la que la carta nos conviene nos va bien porque forma parte de un paisaje pero es la única que a lo mejor nos permite coger recursos de abajo arriba y necesitamos lo de abajo o de arriba abajo por el contrario con lo cual tenemos que apostar por deshacernos de ella para intentar conseguirla en una ronda posterior pero que el otro no se fije en que esa carta es la que nos completa un paisaje y nos dejé colocada bueno pues tiene una serie de cosas que yo creo que lo hacen un juego muy divertido y un gran juego el inserto está muy bien preparado para sacarlo rápidamente a mesa sin mucha complicación la partida no es muy larga yo lo clasificaría un juego de una dureza media no es un juego infantil pero no es un juego extremadamente complicado para sacarlo a alguien que no ha jugado nunca pues no precisamente no pero es un juego agradable de jugar que puedes jugar con cualquier persona que esté un poquito acostumbrada a jugar a juegos de mesa aunque no pueden a juegos difíciles la edad recomendada viene 10 años puede que si lo vais a jugar a lo mejor con algo más pequeños y no son si son jugones y están acostumbrados a jugar yo creo que se puede jugar desde algo antes porque estamos hablando de una gestión de recursos con un número de acciones muy limitado con lo cual lo hace algo más sencillo y bueno pues esta es la preciosidad de fort gardens que os hemos enseñado hoy dejarme por aquí abajo en comentarios a ver qué os ha parecido si os ha parecido tan precioso como me parece a mí si os gusta si os llama la atención que os parece si es algo que os puede encajar a vosotros en vuestra ludoteca si le tenéis echado el ojo y cualquier comentario cualquier duda me lo podéis dejar ahí abajo en comentarios os leo y me encanta leeros con las cositas de siempre puedes suscribiros dar al like comentar y todas esas cosas recordaros que nos encontráis también en instagram como con cuatro hijos y que nos vemos en el próximo vídeo un saludo a todo el mundo a todo el mundo ah 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 Gracias por ver el video.